Es el sitio donde trabajo en Medellín, el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital San Vicente de Paul. Tuve la fortuna de trabajar en otro sitio donde hay radiocirugía por Cyberknife. Digamos, esta es la experiencia de los casos que he podido tener en estas tres instituciones. Un reconocimiento al grupo de trabajo, sin el cual sería imposible tratar a estos pacientes, o por lo menos muy difícil llegar a un diagnóstico, a un tratamiento correcto y mejorar los pacientes. Neurooncólogo, radioterapeuta, radiólogo, neuroradiólogo, faltan aquí los patólogos que creo son indispensables. Esto creo que mi primera conclusión o la conclusión anticipada de este tema es que las lesiones orbitarias, por ser provenir de múltiples sitios, pues requieren un manejo interdisciplinario. Es difícil que un solo especialista encargado de un caso de órbita pueda tener éxito. Entonces básicamente más que una charla sobre técnica quirúrgica, lo que voy a hacer es una charla del enfoque de los pacientes con lesiones orbitarias, que creo que puede ser más útil. Considero que dentro del armamentario de todo el neurocirujano, pues hay accesos a la órbita suficientes, el abordaje terional, el abordaje transiliar y ahora los abordajes endoscópicos proveen suficiente exposición y se ha hablado, digamos ampliamente de ellos y no es el tema de mi charla. Es más bien tratar de descifrar un poco los diagnósticos en la órbita. El diagnóstico es amplio, ¿cierto? Son múltiples estructuras en un espacio muy pequeño, por lo que las etiologías son múltiples y a veces aunque uno obtenga muestras o especímenes quirúrgicos adecuados, el diagnóstico patológico pues no siempre es sencillo, ¿cierto? Por eso la importancia de contar con un neuropatólogo o un hematopatólogo en el grupo cuando uno va a tratar lesiones de órbita. Bueno, entonces hablando algo de la anatomía, anatomía útil para hacer los diagnósticos, entonces vamos a dividir el compartimento orbitario en dos bloques grandes, uno que se llama intraconal, que está rodeado por los músculos rectos, superior, inferior, medial y lateral y un compartimento extraconal, que es todo lo que esté por fuera de estos músculos. Dentro del compartimento intraconal, entonces vamos a tener la porción del globo ocular, la porción del nervio óptico y la porción de la grasa intraorbitaria o el compartimento intraconal como tal. Dependiendo de las estructuras que aquí se encuentren, pues se derivarán los tumores que vamos a encontrar. Entonces, este es el mismo esquema, este es el compartimento intraconal, el compartimento extraconal, en el compartimento intraconal tenemos los nervios oculomotores, el nervio óptico, el globo ocular, vasos sanguíneos, en el compartimento extraconal tenemos la glándula lacrimal, tenemos el periósteo, tenemos el etmoides en la pared medial de la órbita, que de allí también pueden derivar lesiones tumorales. Entonces, es así como… vamos a clasificar los tumores de la órbita, entonces empezamos por los del globo ocular, que son el retinoblastoma, el hemangioblastoma, el melanoma oveal, las metastasis coroideas. Nosotros como neurocirujanos rara vez o nunca nos enfrentamos a estas lesiones, tenemos los tumores de la vaina nerviosa o del nervio óptico, que son el meningioma del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico, el glioma del nervio óptico y los linfomas que más o menos pueden ocurrir o pueden depender de cualquier estructura de la órbita, o sea, uno puede encontrar un linfoma en cualquiera de los compartimentos orbitarios. Los conales, como lo mostró ayer el doctor Pablo, pues el más frecuente es el hemangioma cavernoso intraconal, normalmente también son tratados por los oftalmólogos, no nos refieren muchos pacientes con hemangiomas cavernosos orbitarios. Y los estraconales, tal vez el grupo más amplio y en los cuales podemos llegar a tener un papel los neurocirujanos y son los tumores derivados de la glándula lacrimal, el linfoma es predominantemente estraconal, aunque como dije puede presentarse en cualquier compartimento, el pseudotumor orbitario, los quistes dermoides, que son digamos la patología más frecuente, extraconal y las metástasis y los meningiomas, que son digamos los que más tratamos o los que más nos interconsultan. Y hay otro grupo de entidades que pueden ser multicompartimentales, el linfoma, el pseudotumor y de resaltar la enfermedad por IgG4, que es algo novedoso, era algo digamos novedoso para mí al principio cuando empecé a tratar o a ver estas lesiones. Entonces este es un resumen y digamos que es como mi mensaje hoy, entonces la órbita la debimos en compartimentos para poder clasificar las lesiones, entonces están las lesiones intraconales, que pueden derivar del globo ocular, del nervio óptico o del compartimento intraconal como tal. Están las lesiones extraconales, que las más frecuentes son los quistes dermoides, el linfoma y el meningioma para los neurocirujanos. Y unas menos frecuentes, que son multicompartimentales, el linfoma y resaltar la enfermedad por IgG4, que parece ser cada vez más frecuente, o muchos de los pacientes que no tenían diagnóstico con una masa orbitaria anteriormente, pues parece ser que pueden ser debidos a esta enfermedad. Entonces voy a empezar presentando algunos de los casos, este es una paciente de 58 años, esta paciente tuve la oportunidad de verla en la junta de radioneurocirugía, donde se llevan todos los pacientes, es una paciente remitida por oftalmología, con un melanoma oveal, el diagnóstico es clínico y básicamente el tratamiento de esta lesión sería una nucleación, pero la paciente rechazó la nucleación y se realizó radioneurocirugía con Cyberknife, esto es una imagen del 2016, está en un seguimiento del 2018, la paciente evoluciona de manera satisfactoria, hasta ahora sin metástasis que es la principal causa de mortalidad en estos tumores, se hace seguimiento con PET. Vamos a ver un caso de un tumor del nervio óptico, esta es una paciente de 56 años que consulta por proctosis no dolorosa del ojo derecho y disminución progresiva de la agudeza visual, se le realiza esta primera resonancia en la cual se observa una imagen axial T1, como hay un aumento del volumen del nervio óptico del lado derecho, en la supresión grasa como hay estriación de la grasa intraorbitaria y en la difusión como hay una restricción de la difusión del nervio óptico, tanto en el B1000 como en el mapa de ADC. Inicialmente este paciente llegó a neurología clínica, se interrogaron múltiples diagnósticos, una neuromielitis óptica, un infarto del nervio óptico, la paciente además tenía unas imágenes hiperintensas en el FLIR, en el pulminar y en el hipocampo del lado derecho. Vemos como realza todo el nervio óptico, se interrogó pseudotumor orbitario, a veces el pseudotumor puede salir de la órbita, pero es muy raro que tenga lesiones intracerebrales. No hubo un diagnóstico concluyente inicialmente, entonces se decidió realizar un seguimiento imaginológico en un mes, entonces esta es la resonancia de control, en el cual ya se ve extensión de la lesión, hasta el canal óptico que antes no se iba, se ve un aumento del realce en el hipocampo del lado derecho, se ve un engrosamiento muy significativo del quiasma y se ve una lesión hipercaptante al nivel del hipocampo, esta paciente decidimos llevarla a una biopsia estereotáxica y el diagnóstico pues es un glioblastoma multiforme que inició en el nervio óptico, se ingresa protocolo STUP, en estos momentos va decayendo su estado funcional, pero pues no hay más que ofrecerle por ahora. Esto va a compararlo con los tumores del nervio óptico que en realidad son mucho más frecuentes en niños, son astrocítomas pilocíticos, generalmente relacionados con la neurofibromatosis tipo 1, más no siempre que haya un glioma del nervio óptico unilateral, el paciente tiene una neurofibromatosis 1, es patognomónico el glioma óptico bilateral, más el unilateral no. Esto porque son astrocítomas pilocíticos de buen pronóstico generalmente, cuando no hay extensión hipotalámica o quiasmática, el tratamiento es controvertido, normalmente es observación, no es tratamiento quirúrgico. Ahora los tumores intraconales, el caso típico de tumores intraconales es un hemangioma y estos hemangiomas como el que mostró ayer el doctor Pablo, pues los intervienen los oftalmólogos por esta vía, cortan el músculo recto medial y desplazan la órbita y llegan al tumor que generalmente es un tumor fibroso, bien localizado, poco vascularizado, en el cual generalmente se puede hacer una resección completa y este es más o menos como la técnica quirúrgica que se utiliza en estos casos, no son patologías digamos de abordaje común por neurocirugía, pero excelente la resolución que le dio el doctor Pablo ayer por la vía endoscópica, normalmente las lesiones intraconales se decía que eran prohibitivas para la resección endoscópica, pero pues bueno, ayer vimos un buen ejemplo de cómo se puede llegar a estas lesiones por la vía endoscópica. Las lesiones extraconales, bueno, esto un poco para contarles cómo se manejan los tumores de órbita desde el punto de vista de oftalmo, entonces ellos trazan una línea por el ecuador del globo ocular, todo lo que esté por delante de esa línea es de abordaje transconjuntival, lo que está detrás de esa línea puede o no serlo y lo que está en el tercio posterior, en el ápex orbitario o en la parte posterior del nervio óptico, normalmente son abordajes transcranianos. Entonces, en los tumores extraconales, digamos donde mejor papel juega el neurocirujano, este es una paciente de 56 años que consulta por proctosis no dolorosa del ojo izquierdo, disminución progresiva de la agudeza visual, hipostesia de B1, se realiza una resonancia magnética que muestra una imagen de hiperostosis en el ala esfenoidal, una cola dural y se diagnostica por imágenes un meningioma esfenoidal, esta paciente se lleva a resección, tiene, este es el taco posoperatorio, no se realiza la clinoidectonemia completa, como vemos tiene un círculo carotidio completo, entonces se descomprime el nervio óptico y se realiza la resección del meningioma orbitario y del polo temporal, esta paciente tenía un compromiso del seno cavernoso, se deja el compromiso del seno cavernoso para radiosirugía y esta es la evolución del 2016 al 2018, evoluciona de manera satisfactoria con recuperación de la agudeza visual por el ojo y disminución de la proptosis. Entonces el diagnóstico por patología, un meningioma grado 1, este otro paciente es un paciente de 73 años que tiene proptosis también no dolorosa del ojo derecho y parecia para la deducción de la mirada. Todos los pacientes de lesiones de órbita es indispensable que tengan estudios paraclínicos o un screening porque como vimos es frecuente que la patología orbitaria no sea originaria ahí, sino que venga de otra parte. Entonces este paciente se realiza un tag de toracia abdomen y muestra una masa en el páncreas muy grande, el servicio de cirugía oncológica considera que es de muy mal pronóstico y que no vale la pena intervenir el paciente ni ofrecerle un tratamiento curativo, el paciente tiene manejo paliativo de su cáncer de páncreas y por lo tanto no se realizó ninguna intervención a nivel de la órbita, vemos como hay una masa extraconal que empuja los músculos y el nervio óptico, es un buen ejemplo de una lesión extraconal. Este es un caso poco típico, una paciente de 5 meses de edad que es llevada por sus padres porque cuando llora presenta exophtalmos del ojo derecho, se realiza esta resonancia y la lesión en todas las secuencias tiene un comportamiento similar al líquido cefalorraquídeo, entonces se diagnostica un quiste, un quiste aracnoideo que viene de la fosa media y se mete por la fisura orbitaria superior y tiene un comportamiento extraconal, no tiene una compresión del nervio óptico, esta paciente está en seguimiento, no tiene ninguna alteración visual por neurofetalmología, el quiste se encuentra en seguimiento. Este caso es un paciente de 4 años con una proptosis como vemos no dolorosa del ojo derecho y disminución de la agudeza visual es llevado por sus padres, este caso es digamos la mejor muestra de que la mayoría de lesiones en órbita no se diagnostican por ahí, atractivo para hacerle un abordaje endoscópico y hacerle una resección, está pegado a la lámina papirácea y abordable por el etmoides, pero este paciente tiene un cuadro hemático con unos elementos inmaduros de la sangre, por lo tanto se decide en vez de realizar una biopsia de la órbita, realizar una biopsia de médula ósea y la biopsia de médula ósea es concluyente de una leucemia mieloide aguda. Las lesiones multicompartimentales, entonces aquí tenemos esta paciente de 72 años que tiene una lesión intraconal, pero fuera de eso tiene una lesión del etmoides, tiene una proptosis no dolorosa, es importante los síntomas clínicos de los pacientes, normalmente las proptosis no dolorosas se deben a patología tumoral que desplaza el nervio óptico y las proptosis dolorosas se deben más a patología inflamatoria, entonces desde ahí tenemos como claves diagnósticas, esta paciente la llevamos a una biopsia etmoidal vía endoscópica y el diagnóstico, aquí se ve más claro cómo hay compromiso del espacio intraconal y compromiso del seno etmoidal, el diagnóstico patológico fue un linfoma de células B. Finalmente, estos últimos dos casos, esto es una paciente de 51 años con un antecedente y un trauma cráneo encefálico sin mayores secuelas, con dos años de evolución de dolor ocular del lado izquierdo progresivo, asociado a ojo rojo y proptosis de ese lado, la paciente ha sido llevada dos veces a biopsia, una endoscópica y una biopsia por oftalmología, en ambos hay componente inflamatorio en la patología pero no hay un diagnóstico definitivo, la paciente llega bastante desesperada por su dolor y por su compromiso orbitario, finalmente tomamos una nueva biopsia y aquí es donde resalto la importancia de contar con un grupo que pueda haber más allá, poco más allá, esta paciente se le hizo un diagnóstico de una enfermedad por IgG4, que no es otra cosa que una enfermedad autoinmune inflamatoria que hace depósitos de IgG4 normalmente en el páncreas pero menos comúnmente en la órbita y tiene una respuesta espectacular con la administración de esteroides. Decidimos hacer una biopsia transiliar, esto es dos meses, esto es seis meses después de la cirugía y ya la paciente no tiene ni ojo rojo, ni la parecia, ni el dolor ocular, ni la proptosis. Este es un caso similar de enfermedad por IgG4 que se realiza el diagnóstico con la resección de esta imagen que capta acá. Esto es lo que les comentaba, que es una enfermedad no muy frecuente, puede comprometer cualquier parte de la órbita y lo típico es la inflamación linfoplasmositaria más células plasmáticas con IgG4 abundante. Entonces, algunas claves, la proptosis bilateral es típica de la enfermedad de Graves, cuando hay alteración de la hormona tiroidea y cuando no, pues se han descrito casos por enfermedad por IgG4, la proptosis no dolorosa unilateral habla más del linfoma o leucemia y la proptosis dolorosa de pseudotumor o de enfermedad por IgG4. El linfoma generalmente restringe en las imágenes de resonancia y el pseudotumor no, otro dato para tener en cuenta. Conclusiones, pues contar siempre con un equipo multidisciplinario, creo que no es posible realizar un manejo adecuado a los pacientes con lesiones de órbita uno solo y la clave de diagnóstico está en mirar más allá de la órbita, en realidad los abordajes no son de alta complejidad, solicitar siempre los paraclínicos complementarios, hacer un estudio completo, un screening del paciente antes de tomar la decisión quirúrgica, pues como vimos muchos de los pacientes ni siquiera van a necesitar cirugía de la órbita, sino que se puede llegar al diagnóstico por otro medio. Muchas gracias. 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 Gracias.